¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale güero y ahora agárralo, agárralo, agárralo ¿Tú no te acuerdas lo que viste en la cueva? Y es que ni siquiera fuimos a la cueva güey Mi gente hermosa, mi gente preciosa Bienvenidos a un video más Mi gente no tiene ni idea de dónde estamos Fossil está atrás de cámaras No sé si saludar tu cachetilla De la calle Güerito de la Night Shot La neta mi gente traemos Venimos con todo este año Y vamos a hacer cosas distintas ¿Te acuerdas? Sí ¿Qué güero? ¿2019 o 2020? 2019 carnal 2023 Venimos acá por primera vez a grabar paranormal Venimos de día Venimos con Brujo Hoy venimos solos Pollito Güero Fossil Cacarlos y yo ¿A dónde? Y lo tomo ¿A dónde? Y lo tomo A la cueva del diablo Estamos en San Andrés Tuzla mi gente Este video Estoy muy emocionado Porque pues la verdad Vean no les miento Todo está bien hecho Son la 25 para las Para la Bueno ¿Una? Ajá Sí 20 no 20 para la una 20 para la una Yo tengo 18 para la una Mi gente hermosa Esto es para ustedes La neta La neta Haciendo cosas que Que otros no Y sigan hablando Mierda y putz Una hoja Que gay te viste Estamos cagados Yo también Bendigo ¿Dónde estamos? Mi gente es que para llegar Aquí está perro Vamos a darle Vamos a darle Mi gente de verdad Tengo las expectativas altísimas Tiene tiempo Tiene tiempo Que no vengo para acá Tiene pues desde que grabé 4 años 4 años Verga Cacarlitos Venimos de día Cacarlitos De día Se sentía la vida Ahí el güero Pasó unas imágenes Perdón Con un brujo Venimos con un brujo Y de día Y pasaron cosas muy perras Güero Saca todas esas imágenes Mira Y aquí está perro Exponiendo cámaras La neta es que venimos Exponiendo cámaras Bueno Nada más el pollo Que trae su celular De cuarenta Si pero si hay celular Lo que no hay es señal No hay señal No hay señal Yo por eso no lo traje Ay Dios mío Santo Estamos a tiempo De regresarnos No queremos ni bajar Para allá Y vámonos a la chingada Ahí estamos mi gente Pescando Caca y si nos regresamos Mi gente hermosa Ya venimos Ya prendo la GoPro Sí carnalito Ya prendela Ya venimos Rumbo A la cueva del diablo Mi gente Si son fácil Yo creo que el güero Va a resumir Porque si son fácil Por este camino Mi gente Me dijeron Y me acuerdo Porque ya venimos Hace varios años No sé Unos cuarenta minutos Quizás menos ¿Eh? ¿Dónde? Güero Acá se ven unos ojos Güero Oye ¿Si oyes? Güero Allá se ven unos ojos Oye Es un animal Yo quiero pensar No sé Yo nunca había escuchado Un animal así Que no sea un jaguar Vete a la verga Mi gente No mames ¿Sí no? No sé No sé si son de jaguares Pero creo que ya me habían comentado De que sí había changos De que sí había changos ¿Eh? Me dijo hace rato El señor De las cabañas Güero Que sí Mi gente hermosa Venimos bajando Venimos bajando Por Por el Vean Aquí dice Se prohíbe la pesca A todo arponero ¿Y qué más dice? A personas que no cuentan Con permiso Se le denunciará Con forma de ley Ah mira Es raro que Prohíban la pesca A la gente que arponea Porque Sinceramente La pesca con arpón Es la más Pues la más selecta La más Sí porque va Agarrando lo más Lo que más Lo más grande Que con anzuelo La gente se lleva Todo lo que agarre Pero Creo que Ajá Creo que están un poquito mal aquí Están un poquito al revés Pero bueno Ya no me meto ¿Están grabando? Sí grabando Sí bueno ¿Por qué? No pregunta nada Sí vamos grabando Güey Mi gente Este Seguimos el recorrido Mi gente La neta Mi gente Es que hay ruidos Pero yo siento Que son como Ahí está Este De este lado La laguna Mi gente Siento que es De los mismos ruidos De la misma laguna Mi gente ¿Sí o no? ¿Quién sabe el canal? Yo ¿Yo? ¿Todo bien? Sí ¿Todo bien? Todo bien Todo bien Con miedo Bueno pues aquí Seguimos mi gente Ya estamos En la orilla De la laguna Mi gente La laguna Del encanto Y yo sigo Escuchando ruidos Oigan Si oyes Carlos Si oyes Pollo Yo siento Que es un pájaro Güey Yo siento Que sí es un pájaro Y se oyó Aquí cerquita Aquí Aquí Mi gente Esa madre Es un pájaro ¿Dónde? ¿Dónde? Ah sí Es este terrete Güey Pero eso no es La que está haciendo ruido No eso no es No debe de haber Un pájaro Por ahí Güey Yo lo escuché Arriba Aquí Yo lo escuché Está abajo Ah no Es aquí Güey Sí carajo Así Oye No Ese no fue Entre terrete Fue un nuevo Verga ¿Qué es esa madre Güey? A la verga Sí ¿Dónde? Pero no Son como basura No sé qué es eso No Sí se movió Algo ahí Güero Uy Uy Avancen Güey Avancen Avancen Mi gente Sí se escuchan unos ruidos Y yo Yo juraría Que son pájaros Pero sinceramente No se ven nada Ándale Como una gallina O algo así Pero mi gente De verdad No se ve Ni verga Pero bueno Seguimos aquí Y trato de alumbrar Los árboles A ver si de mamada Se ve algo Güey Pero nada Que no sea un jaguar Dice pollito Mi gente Pues aquí venimos Aquí venimos Mi gente En el camino Que va directo A la cueva Del diablo Mi gente Sinceramente Me Conchicen Me da mucha Son unos sentimientos Encontrados Mi gente Porque con estos videos Iniciamos en lo paranormal Vaya Yo ya había Vivido cosas paranormales De De pequeño Pero Prácticamente Acá fue donde viví De verdad Cosas muy Muy fuertes Mi gente Y de verdad Se los digo Venir a esta hora A este lugar De verdad Que Imposible Impone 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 mucho Y Y espero Que valga la pena Tanto la desvelada Como Exponerse Al hecho De De andar Tan noche Mi gente De andar Tan noche Por acá Yo si escucho Si carnal Pues yo creo Que no nada más Tú Vamos a darle Vamos a darle No se queden Fósil Se viene resbalando Este güey Neta Se viene resbalando Fósil Mi gente Vamos allá Vamos dándole Ten cuidado Es así Es así ¿Chango? Si no No Como una garza No creo Que sea Chango La neta No creo Es que güey En Catemaco Es donde están Los changos ¿Qué? Cuidado güey Es que Que poca madre Andar por acá A esta hora Mi gente De verdad Se los digo Se siente Tanto La vibra espiritual Mi gente Se siente Como la vibra espiritual Y el hecho De que nos vaya A pasar algo malo Mi gente Porque De verdad Pues Nos exponemos No sabemos A qué nos vayamos A encontrar por aquí A qué nos vayamos A enfrentar Mi gente Porque al final de cuentas Venimos al garete Vean Les voy a dar un paneo Hacia Hacia adelante Mi gente De verdad No se ve nada Vean No se ve nada Mi gente Trato como de De ir enfocando Lo más que se pueda Pero en realidad No se ve nada Mi gente No se ve nada Sí carnalito Sí me acuerdo La neta Yo sí me acuerdo Más o menos Pero sí me acuerdo Era toda la orilla Pero el pedo Es que sí se pierde El camino Pollo Ya deja de haber Este Laguna Al lado Escuchaste Fossil ¿Tú escuchaste? No güey No mames No güey Yo apenas te iba a preguntar Que si te acuerdas del lugar Porque No güey Te juro que yo Escuché un grito ¿Qué güey? Pero a lo lejos Así como hacia De aquel lado Güero Checa en el audio Antes de que Hablara el fósil Yo escuché un grito De mujer Verga Qué miedo Y fue aquí En la ¿Sí la escuchaste? ¿Viste? Ahí está Ese No Ese no ¿Ese no? No Ese fue pájaro Güey ¿Tú lo escuchaste El grito de mujer? No carnal No fue pájaro No ¿El de ahorita sí? No carnal Yo no lo oí Exactamente No pues si yo no lo escuché Yo Oye 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 Mi gente Y es que si impone Se los juro que si Verga Camina Le dice Pollo Pues ahí vamos caminando Eso sí Tú no quieres llegar Pollito Te juro que está chingón Güey Oye nada más De verle la carita Caca Cómo la está poniendo Sí No es que la neta Sí En esos tiempos No teníamos tanta experiencia En lo paranormal Y aún así Nos gustó mucho Güey Ahora imagínate Ahorita mi gente Viniendo a esta hora De verdad O sea Estamos bien pendejos Voy a ver si se llega A ver la hora En mi En mi reloj Ahí le das un zoom Güero No sé si se llega A distinguir Pero Ay No me mato Por ir grabando El puto Reloj Ahí vamos mi gente Ahí vamos Gracias a ustedes Es esto Gracias a ustedes De verdad Gracias Para toda la gente Que está Viendo los videos Dejando comentarios Dejando like Hasta en las donaciones En las estrellitas En facebook Muchas gracias mi gente Esto es para ustedes ¿Cómo van banda? Bien Bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Asustadísimo Te lo juro Tranqui Tranqui ¿Cómo vas? No mames Está Está muy retirado Este pedo Y todavía no llevamos Nada No mames Loco ¿Qué pedo? Oye Oye Es lo que te estoy diciendo Me exalta ese pedo Güey Si se oye ruido ¿Qué güey? Vamos a darle Vamos a darle No hay que encamotarlo Mi gente No sé si aquí Haya chaneques Pero sinceramente Este lugar se presta Para que Sea un lugar Lleno de cargas Espirituales Y energías Güey Pollito Hasta ahorita No has sentido nada Más que los gritos Pero así como presencias Pues no Vente verga Porque allá Yo me acuerdo ¿Tú te acuerdas las cacas? Sí No mames Machetazo No yo trunco No yo machetazo Mira no te caes Fosil Sí güey Ya van dos machetazos Te escucho güey Oye Oye güey Síguenos machetazos Mi gente ¿Qué vas a hacer güerito? No para estar ahí atrás Pues ojalá Mi gente Se grabe algo Bueno Lo neto Es que Eso es un machetazo Eso es un machetazo Te lo juro Yo soy de rancho Yo soy de rancho Mi gente También puede ser Un chango Puede ser mi gente ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Tú fosil? ¿Qué es? ¿Qué fosil? Fosil ¿Todo bien? ¿Tú fosil? ¿Qué fue? Se movió ahí güey ¿Dónde? Ahí, ahí En la copa de ese árbol Te lo juro por diosito santo No, no Si no vi nada Mamá escuché y vi el movimiento de las ramas Y se cayó unas hojas ¿No escucharon? No güey No mamen Se lo juro por diosito güey No, no se ve ni ahí Cuidado Ten cuidado No te quedes tampoco tan atrás Oye, güero Este Algo que debe de tener en cuenta la gente Que puede haber brujos haciendo algo acá Mi gente Este es lugar espiritual De verdad Los brujos lo agarran para Para Provocar energías Mi gente Ya sean para bien o para mal Pero para sus trabajos Entonces puede ser que nos encontremos a alguien Puede ser mi gente Puede ser Oigan el tecolote ¿Es este tecolote? Sí, ese es este tecolote Escuchen Muchos Ese Tecolote Vamos a darle Vamos a darle No nos pueden acalambrar nada güey De verdad Mi gente Pues venimos muy preparados Venimos muy preparados Mente firme carnal ¿Eh? No podemos ser vulnerables Por ningún aspecto Exactamente Excelente güero El güero le está diciendo Acá Carlos Mi gente Que mente Mente firme Mente Recia Que no titubee Que no titubee Porque si no Acá las cargas espirituales Mi gente De tanto trabajo que se hace Está cabrona Entonces Hay que ponerse trucha Hay que ponerse trucha Mi gente Ven el camino Mi gente Hasta allá Totalmente vacío Mi gente Totalmente A la verga Y solo Mi gente Solo O sea De verdad Mi gente Que nos exponemos Oye Oye Y no es por nada Pero ese tecolote O bu Lo escucho cada vez más cerca Pero yo sé que Escuche cerca ¿Qué? El último machetazo Y vergazón va Tiene razón el güero Mi gente Miren Esta parte es crucial Esta parte es crucial Porque aquí Contaron varios brujos De hecho Hasta cuando venimos Si huele güey Huele Si da un olor Incluso hasta otro 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 ¿Cómo se puede decir güero? Clima güey No mames Aquí se siente frío güerito ¿Te acuerdas que nos dijeron Que aquí Este Es la fuente O era Porque ya está seca güey De los chanetes De los Mira Mira ¿Son trabajos? Si Ah mira Mi gente Mira Del diablo Del diablo O sea son Veladoras Si son del diablo Así dicen No no sé si están prendidas No no están prendidas No Pero vean mi gente Dale un zoom con esa güey Pero para que vean Mi gente Para que vean Que esto existe de verdad Mi gente Esto existe de verdad Obviamente Como todo Como todo mi gente Existe lo bueno Existe lo malo Existen los buenos Pastores de iglesia Existen los malos Porque si hay mi gente Otro grito Allá como de mujer Existen Existen los buenos brujos Y existen los que nada más Choricean mi gente Entonces Esto existe Se los puedo prometer Mi gente Este lugar es de historia Mi gente De verdad Por lo que nos contaron Aquí sacrificaban A personas A niños A niños A niños Era de los niños Carnal Hacían sacrificios O rituales Este En la antigüedad Por lo que yo me acuerdo Me acuerdo de lo que nos dijo Esa vez Este Que aquí era Y no sé si recuerdas Que la vez pasada Que venimos Había como que un arroyo Si güey Y creo que se escuchaba En el video Allá abajo algo No me acuerdo que No ya no me recuerdo que Pero creo que en el video Se escuchaba algo carnal Tienes mucha razón güero Y güero Y sin planta respeto No mira imagínate Ve la caída güey Ve la caída güey El hecho de que esté seco Porque aquí se ve Que es paso de agua güey Ya con eso Tienes muchas energías Encontradas aquí güero Así es Pero mi gente La verdad es que Si se siente hasta El cambio de clima fósil Cacarlos Se siente frío ahorita ¿Ve? Se siente frío ahorita Se siente frío Desde que salimos de ahí güey Y bajamos Ni siquiera subimos Bajamos Mi gente de verdad De Letreritos como de precaución Y de cinta Ajá De precaución Como no se confíen Cosas así güey Vamos a darle Vamos a darle Mi gente Esto se está poniendo buenísimo Buenísimo mi gente De verdad De todo corazón Cuidado pollito No te me vayas a caer No Aquí seguimos mi gente Aquí seguimos La tensión Se siente Pues Oye el machetazo Oye el machetazo Güey ¿Qué onda? Escucha güey Aguanta Aguanta Se escuchó un grito acá Cerral ¿Qué fue güero? Se escuchó un grito acá abajo ¿Qué fue? Se escuchó un grito acá abajo güey ¿Dónde? Aquí Justamente ahorita que me di la vuelta Para seguirlos Se escuchó un grito güey ¿Cómo de qué? Como de mujer Júralo Te lo juro Te lo juro Me imagino que sí la captó güey Güerito allá Ya escuchamos el machetazo al pie De nosotros ¿Tú pollo? Loco tengan mucho cuidado aquí Neta de una mujer güey De una mujer abajo güey Te lo juro por Dios Que lo escuché abajo ¿Tú escuchaste Cacas? No pa yo lo escuché Fósil estaba conmigo ¿Tú lo escuchaste güey? No no güey Te lo juro por Dios Verga güerito Vamos a Para empezar Quítate de la mera orilla güey Quítense Quítense de la orilla Mi gente Es que implanta Y aquí se escucha el puta tecolote güey Mira Oye el aire Oye el aire Allá abajo creo que hay una veladora güey ¿Dónde? Déjame ver si le mire Llego con la night shot Ah sí es veladora güey Allá Sí ya la vi Tienes razón güey Estás muy susceptible papi Estás muy susceptible Ponte verga güey No te vaya a atacar a ti nada Sí no 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 Sí es cierto No me siento tranquilo güey Pero si se ha caído Mira carnal Mira la rama La rama La rama No sé ¿Qué fue esa mamada güey? Sí Carlos güey anda arriba Sí lo escuchaste Se me escuché Que se escuchó Como vi la rama Pero No yo no vi nada Pero sí escuché el ruido Vamos dale güerito No te quedes hasta atrás por favor No 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 Vete atrás de mí No sé ni por qué me quedé atrás Uy gente Se están escuchando muchas cosas De verdad Vean que aquí no estoy Ufa Cuidado eh No vayan a pisar veladoras O trabajo No no carnal De hecho yo vengo revisando eso también Sí Sí No pueden pisar nada güey Nada nada Estén atentos güey Porque puede haber trabajos en el camino Claro que sí güey Mi gente El camino Gracias a Dios El camino no está tan feo Fíjense Sí encontramos Sí vemos Trabajos A orilla del camino La verdad Sí he visto varios Pero hasta ahorita Un llanto Vamos hacia donde se escuche Oye güero Oye güero Vamos a agarrarlo Es un chicha raro Ese pedo No sé Pero sapo No puede ser Porque aquí ya no está La laguna Perdón mi gente Me vengo yo solito Para acá adelante La neta es que ando bien emocionado Por llegar a este lugar No hay que separarnos Ni madre güey Mi gente De verdad estoy muy emocionado Nadie se me vaya a resbalar Por favor Fósil No te quedes tan atrás Mi niño Excelentes tomas La neta Excelentes tomas Tu fósil Parece que trae pica pica La cámara Mi gente Pues seguimos Toco hay un barranco Tengen cuidado Sí Cuidado porque ahí se van Si se resbalan ¿Todo bien puyo? Sí que va Nomás estoy viendo Que hay una grieta Hay pétalos de rosa ¿Cómo? Hay pétalos ahí Mi gente Mi gente De verdad Estoy empezando a escuchar Mucho ruido raro Que me Esos ruidos Esos ruidos Si me están dando miedo No por Algo espiritual Espérenme tantito Perdón Limpiar la lente De la cámara No por algo espiritual Sino porque haya gente Haciendo trabajos Un sacrificio Que se yo Mi gente Pero de verdad Esto es cosa seria Esto es cosa seria No es cualquier cosa Venir aquí solos De verdad ¿Escuchan los machetas otra vez? No Agua Agua Oye Oye ¿Ven lo que les estoy diciendo Hace rato? Sí ¿Escuchas detrás? Sí Con los pasos ¿Escuchas detrás? Creo que hay ahí un altar Carmel ¿Dónde? No lo veo bien La verdad ¿Ok? Altar hasta el fondo A ver déjame checarle con las dos Se ve natural No es como que se haya puesto Se ve como que El misma raíz Hizo como un altar Como una cuevita A ver Creo que hay algo adentro Como que güero Como una imagen Ah si carnal De hecho sí De aquí donde estoy viendo llora A ver alúmreme para Yo puedo hacer zoom Ahí no cae Oye si es cierto güero Güero muy bien No puedo No puedo captarle loco Si hay una imagen adentro De la misma raíz Senti como que algo Tocó aquí muy caliente ¿Neta? Te lo juro Como un paso así caliente No pero no fue nadie Güey me voy a acercar tantito Todo bien Es que no la logro captar Desde aquí güey Güero No te metas mejor No mejor no güero Es que sí cabrón Aparte ahí se ve como que Se meten güey A hacer sus cosas Pero si tienes razón Hay un altar ahí Oye Oye Acá también hace rato Se escucharon pasos ¿No crean algo así? ¿Cómo? Se escucharon pasos Acá atrás ahorita ¿Atrás de ustedes? Sí El viejo de ¿Cómo el altar? Se escucharon Como que caminaban Hacia nosotras Oye Sí te digo No te quedes atrás Chamaco No No te quedes atrás En medio cariño Vamos a darle Por más miedo que tengas Güey Tranquilízate por favor Tranquilízate porque Nos has dado bastantes sustos Güey Igual tú Fossit Neta aquí tenemos que estar Súper al cielo Y todo Por todo Por todo Tan solo los machetazos Esos me están preocupado Sí Vamos a darle Vamos a darle No creo que sea espiritual Sí no exactamente Eso no es espiritual Mi gente Voy a estar alerta A ver si no hay Trabajos a las orillas Que en teoría Debería de haber Debería de haber He visto un par De De trabajos A la orilla del monte Pero Oye Vamos hacia el Tecolote Sí carnal Neta vamos hacia el Tecolote No sé si ustedes lo escuchen Mi gente Pero de verdad Vamos hacia el Tecolote Se escucha claramente Que vamos hacia esa dirección Y de verdad Yo ya me sofoqué No quiero Mira güey ¿Qué güey? Aquí hay cartas A ver pásale poquito A dónde Sí güey Cartas No sé qué signifiquen La verdad pero Muy bien güero La neta yo no las vi Güerito Le te digo algo ¿Qué? Cada vez que paso Por algún lugar así Siento como un chicheo Como que Neta Como que te chistean Ajá Y es que me paro Y volteo a ver a todos lados Sí pero tranquilo güero Aquí no te puedes poner mal Porque no te podemos Aracar cargando de aquí No no estoy tranquilo No aquí está perro güey Estoy tranquilo Bueno Vamos a darle Vamos a darle mi gente La verdad es que sí Hay que ponernos verga En la cuestión de De tratar de estar mentalizados Y que no pase algo Fuera de lo ¿O más cartas? Sí que no digo No hay más cartas En fin Mira Sí es cierto Y son tréboles güey Están como en la pasta De los árboles Ajá Ajá Como para las rayices Una madre así ¿Estarán cargadas O cargándose De energía carnal? Quizás güero Quizás vengan por ellas Luego güey Por las mismas cartas No te vayan a ayudar Nada Sí no no Aquí sí Yo no me llevo nada A menos que me guste Algo mucho No 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 como una Catemaqueña Ajá Oye Oye A ver Escuchó un aleteo Sí No yo escuché Que iban corriendo por acá ¿Tú qué escuchaste? ¿Aleteo? Se movieron No yo nada más vi Que se movió Y un aleteo Mi gente hermosa Aquí miren Esto es un altar Casi casi está llena La Don Julio ¿Verdad? Está llena de hecho Está llena güey Le ponen como ofrenda esto Mi gente para que vean Lo que es un altar Un altar No importa lo que dejen Hay personas que dejan Piñatas Dulces Como ofrenda Pues a las energías O incluso Ya los que se meten A la cueva del diablo Mi gente Se exponen Si no tienen Este Conocimiento O si no van a cargo De un brujo Que los oriente Güey Está perro güey Nosotros porque estamos Bien pinches pendejos Pero la neta Es que no se debería de hacer Pues vamos a darle Güerito hermoso Vamos a darle Mi gente Estas partes Me recuerdan Una historia que tuve Con un compa Agarrando armadillos Así una piedra Así grandota Como esa Estábamos rascando En el pie De la De la piedra Grande Y no me van a creer Que se para En el En el mero copo En el mero Lomo De la piedra Grande Un tipo Pájaro Mi gente Como un tipo Guajolote Grandísimo Mi gente Extiende las Las alas Y empieza A letearnos Y nos tiró Un Un este Un trancazo de aire Exactamente Pero caliente Oye Oye Si vamos hacia allá Carnal Loco güero Mucha coincidencia Papi Mucha coincidencia Yo pensé que ya Se había calmado Eso Mi gente Pues no sé Si ustedes Conozcan Uy güey Escuché como una Como la llorona Carnal Te lo juro Así Te lo juro Pa A ver si se escucha En el audio Te lo juro Ir a cacarlos Los ojitos Los ojitos De cacarlos Mi gente Te lo os juro Que escuché un lamento Ese fue el lamento Verga Ya se me olvidó Que les estaba diciendo Pollo Del trancazo de aire Que te pegó Ah Me pegó Un trancazo de aire El bicho ese A mí Y a mi amigo ¿Qué? No, no Ese es A ver ¿No? ¿Cómo duras O no? No Mi gente Y cuando nos aventó El golpe de aire De calor No mames Sentimos como que Nos estaba quemando Esa madre Y salimos corriendo Mi gente Nos tuvimos que aventar A una puta charca Que había ahí Porque ¿Cómo? Como lo que sentimos En el rancho Así pollito Así pollito Esa historia Mi gente Nunca la voy a olvidar Yo tenía como 17 años Y andábamos en un rancho No mames Mi gente De verdad Que experiencia Mi gente Sacando un armadillo Tuvimos una experiencia Paranormal Creo que nunca La había contado Creo que nunca La había contado Eso Ey Ya estamos llegando ¿Verdad? La neta No me acuerdo Mi gente Es que ya llevamos Un rato caminando Y como que ya se escucha Un tipo Como que ya se escucha Una cascadita ¿No? Si Y este Y me acuerdo Que había Una fuente Bueno No una fuente Mi gente Una cascada Voy a dejar de hablar Mi gente De verdad Voy a dejar de hablar Porque creo que viene La parte Donde agarran Los brujos Para hacer este Trabajos Entonces no sé Si vaya a encontrar Algo mi gente Me quiero quedar callado Si llega a ver Alguien en la antesala ¿Qué? Si llega a ver Alguien En la antesala Que es abajo En la mera En el mero manantial Vamos a pasar De largo Directamente Subir hasta La cueva del diablo Porque si están Ahí Debe de haber Brujos Poderosos Mi gente Brujos Haciendo Sus Si hay alguien Si hay alguien Si hay alguien Nos vamos de largo Nos vamos de largo Mi gente Parece que no hay nadie Pero Para mí Que están En la cueva del diablo Porque no hay nadie Aquí Vean lo que encontramos De verdad Que se siente Allá Hay una luz Una veladora ¿No? ¿Verdad? ¿Por qué es lo que hay allá? Ajá Veladora ¿Qué? Venimos la primera vez Aquí De la gorra Sí Qué ambiente Que se siente Ahorita Güero No mames Son las Más de la una Carnal Sí Y ve Güey O sea ¿Ustedes creen de verdad Que esté solo esto? No No creo La neta No creo Yo sé Mi gente Y neta Que siento Que hay alguien Aquí Pero pues Tampoco podemos Este Entorpecer Todo esto Ni andar tocando Ni andar agarrando Mi gente Tenemos que respetar Y vamos a seguir Mi gente Hacia la Cueva del diablo Sinceramente Verga Me da Que pensar No creo Que esté Ese altar Solo aquí No Yo tampoco Se ve como una luz Allá ¿Ya viste? Sí ¿Ya la enfocaste? Tú eres el que le llegas Mi gente Hay una luz allá No enfoca Porque está muy lejos Es como una veladora Una veladora No sé si hay alguien Allá arriba Mi gente Pero vamos a darle Mira De aquí sale Cabrón Qué chulada Y qué bendición Miren mi gente Aquí hay flores Que vienen a dejar Como ofrenda ¿Qué? Aquí es donde nace El río Aquí es donde nace El manantial Sí Hay como veladoras Hay veladoras Wey Allá arriba Está la mera cueva Con cuidado Pollito Con cuidado Pollito Miren mi gente Aquí ya van a encontrar Ofrendas De este lado Miren Allá hay más ofrendas Papi Vente Güero Vente No te alejes Miren mi gente Todo esto No toques Dice No juegue No juegue Ah no juegue Miren todo lo que hay Pues como por consejo Mi gente Si se te ocurre A la verga Estoy grabando Para atrás Si se te ocurre Mi gente De verdad Algún día Venir a un lugar Aquí así No juegues Mi gente Respeta De verdad Nosotros Pues tenemos Un poco de conocimiento En el tema paranormal Pero sinceramente Güero No hay que confiarnos No hay que confiarnos No loco Ni se apaguen Nada No se dieron nada No toquen Nada Reguínsele Sí Reguínsele Pero fíjate Que empieza a grabar Vean mi gente De los dos lados Hay brujería Bolsas de mujer Hay pantaletas Calzones Chanclas Fotos Cigarros Hay de todo Hay de todo Cuidado No te vayas a caer Arriba de eso Mi gente Pues aquí seguimos Dándole Vete a la verga Fosil ¿Qué? ¿Qué wey? ¿Qué idiota? Yo pensé que ya habías pasado No me asustes Colero no Ya se asustó Dale weyito Dale weyito Dale hijo Se asustó el wey Confundido A la verga Me asustaste idiota No me asustaste Vean allá mi gente Otra cuevita Donde se suben a hacer este Donde se suben a hacer brujería Wow Wow la neta Estoy sorprendido mi gente Lo que se siente El ambiente aquí Mira nada más Cómo se ve allá El pentagrama Ya viste cómo se ve El pentagrama Allá abajo ¿Cómo se ve el pentagrama Desde aquí? Parece un loco No es que desde aquí Se ve como que La misma naturaleza Te enfoca directamente A la cueva del diablo Porque la cueva del diablo Ya está aquí arriba Ya está aquí arriba Mi gente Aquí a nada Mi gente Incluso hay como escalones Que se pusieron Artificiales Y con Con sacos Con sacos Que la misma Gente puso Me imagino que los brujos Si la llegas a percatar La toma Vamos a darle Vamos a darle Que ya estamos a nada Mi gente No mames Está muy perra Su vida Cuidado güero Fósil Cuidado que tú Tienes más peso Me refiero a la panza Desgraciado No soy yo Verga Es que si está perro Ya estamos llegando Mi gente De hecho Hasta el olor cambió No sé si noten El olor Si carajo Si 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 mi gente Si llega el olor Cuidado Cuidado banda Cuidado Oye Yo no me acuerdo Que estuviera tan lejos Mi gente Prácticamente Ya estamos En la mera copa Del cerro Mi gente Ahí termina el cerro Llegamos a la cueva Del ¿Qué fue su madre? Ey Ey No se queden Que ya llegamos Sí Pero Ah la verga Wow Wow No 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 Qué bárbaro Vean mi gente Todo esto Está lleno de trabajos Oye Yo lo que no veo Es la veladora Que se veía desde arriba Desde abajo Perdón La viste tú Yo no la vi Ah la verga Se escuchan Se empiezan a escuchar ruido Mi gente hermosa Pues miren Aquí está la entrada Pues de la cueva Del diablo Ahí viene la flota No sé que se vaya No sé que se vaya A grabar Allá adentro Pero Pero la cosa La cosa es que Váyanse Vean mi gente Vean A la verga Hay un altar A la verga Mira Mira Rota Veladora Ay Dios mío A la verga No tiene manos Viste Bueno Así como de Como de Sí Allá hay un animal Muerto Ya viste Allá era Que tiene cal Ah Ese y aquel Apesta de la verga Mira Oye Escucha lo que se cree No mami Es que se escuchó Algo allá afuera Abusados allá atrás Vean como nos pasan Literalmente Los murciélagos Vamos a tener que caminar Guau Lo que se siente aquí Lo que se siente aquí Mi gente De verdad Te doy la cabeza Sí Tranquilo Mi gente Fotos Hay amarras De verdad Es un dolor de cabeza Que se viene A ver Sálganse Sálganse No vaya a ser Que agarren un aire Fósil Todo viento Se siente La presión Se siente Bueno No te quedes Vente Vente Aguas Aguas No se resbalen Estos líquidos No son naturales Estos líquidos Si los vienen A dejar los brujos Así que cuidado Mi gente De verdad Que implanta 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 esto De verdad ¿Todo bien güerito? Te duele la cabeza Mi gente hermosa De verdad Que es una bendición Venir a este lugar De esta hora Gracias a Dios No 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 Este No vimos nada Aquí adentro Pero A la hora Lo que se siente Es otro mundo Fósil Te lo juro Por eso Que nunca había Sentido Esta presión Tan perra ¿Todo bien güero? ¿Qué güero? Siento como que Alguien nos está siguiendo ¿Alguien nos está siguiendo? Pero está todo Así Verga ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Eh? Se oye bien feo ¿Qué? Güero Que se oye bien feo Acá dice pollo ¿Lo escuchas? ¿Qué? Hace rato Ahorita Ahorita Mira como estoy temblando Hace rato Hace rato que me bajé Y se escuchó Te lo juro carnal ¿La graba el sonido? Sí Es ambiental también No mames Neta pollo Sí carnal ¿Hombre o mujer? Como un hombre Pero así como quejándose La verga Para Hacia allá Donde están los altares Hay más altares güero Verga Qué Mamá Huevos Rotos carnal Huevos rotos No vayas a agarrar aire de ahí güero Hazte para acá Hazte para acá Que con tan solo olerlo Te puede hacer mal Mira estás hasta temblando en la mano güero Estás bien Sí estoy bien Mi gente disculpen Si se salen las tomas muy movidas O qué sé yo De verdad estar aquí Es respeto mi gente Implanta Implanta Mira es que sí De verdad yo los estoy viendo Como que sí Hombre me ven los hombros Me ven la parte Es la misma carga Es la misma carga Mira que Carlos está hasta temblando Vamos a empezar a bajar güey Vamos a bajar poquito a poquito Mi gente La neta lo que se vio allá adentro Verga Está cabrón Oye 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 Uy ya fue adentro Fue adentro Verga mi gente No mames Se oyó aquí en corto Cuidado Si fue adentro Si fue adentro Fue adentro No chingas a tu madre güero No sé A la verga Vete a la verga Qué pendejo Que quítate ¿Qué fue? Quítate 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 No mames Cuidado güey Cuidado Cuidado Güero Cuidado Tú que vienes hasta atrás No dejen al güero güey Fúcil Verga loco Huele un montón a ese líquido Agua duero güey Recogen al güero Recogen al güero Párate 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 Pásale Pásale De volada Pásale Verga Güero Verga Pero una madre Con cuernos Verga loco Te lo juro Que yo lo tuve Párate Yo lo tuve de frente Papacito No mames Tú lo viste güero Nada más lo grabaste Júralo No mames güey Vete a la verga ¿De dónde salió Esa madre güero? No mames El güero va hecho la verga No quiere saber nada del mundo El güero No mames Pollo ¿No lo viste? No carnal Yo venía atrás Ustedes No mames güey A la verga güey De verdad mi gente Era un espectro Un espectro demoníaco Esa madre güey No mames güey No mames No lo puedo creer güey Oye 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 Allá abajo Esa Apúrate Allá abajo Esa abajo Creo güey Allá en donde estaba Creo que si es Dale güerito Dale güerito Dale güey No mames cabrón ¿Sabes a qué le vi figura? ¿A qué? A lo que te acuerdas Cuando grabamos La quemazón de la brujería No güey Pero este tenía Los cuernos distintos Sí Más chicos Pero más o menos Como eso güey Este era como un chivo Dale güerito Dale No me hagas eso aquí carnal No me hagas eso aquí Dale Dale Que te necesito Con toda la actitud Güero Te necesito Con toda la actitud Cálmate güey Cálmate por favor Loco este vato Cálmate Güero cálmate Güero Te vas a caer No corres tan duro Güero Güero está mal Güero Güero cálmate güero Te vas a caer Un culero Verga Bájale 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 Que el pollo También ya se siente mal Güero A la virga No mames güey Si yo un machetazo Es muy corto güey No seas mamón güey ¿Estás bien ya güey? No Neta carnal ¿Sí te pegó? ¿Sí te pegó fuerte Ver eso? Vamos ya Güero cálmate Güero cálmate Estoy calmado güey Entonces ¿Por qué corres? Porque tengo miedo güey Pues espérate güey No mames Hasta se cagó este Verga ¿Qué tienes en las nalgas güey? No sé carnal Mames Estás manchadísimo güey Pero cálmate güero Pero cálmate pa Güero Güero Cálmate hijo Güey Estoy calmado Loco Y entonces ¿Por qué corres? Carnal No mames güey Güero Cálmate hijo ¿No te impactó Tú lo que vi? Sí cabrón Pero cálmate ¿Qué vamos a hacer? No podemos güey Ya esto No se puede jugar con eso güey No podemos volvernos locos Y salir corriendo güero Cálmate Verga Güero Por favor güey No te puedes poner así aquí güero Siento desesperado güey Sí güero Pero no carnal Ey no se quede en fósil Me duele la espalda Cuidado güero Tranquilo güero Me duele mucho la espalda Ya se atacó otra vez el güero güey Ya se atacó el güero otra vez Ey vénganse para acá coño Loco el güero Qué pedo güero Está allá coño A la verga Güerito cálmate hijo Cálmate güero Allá va adelante güey Pero la neta ya Verga güey Güerito cálmate papi Loco este vato no corre Nunca corre güey Y ahorita va hecho la verga Mi gente de verdad lo que vi allá Puta madre Puta madre Juro que hoy sueño Tengo que orar antes de ¿Va a estar güero? Allá Aquí lo traigo Como a 10 metros güey Un momento A la verga Güerito Aguanta verga Ámate güerito Aguanta loco Este vato nunca va rápido güey Pollo bobo también ya no quiere nada Mira ya se me está alejando más Güero espérate papi Verga No puedo güey A mi chile ya no puedo Oye el tecolote otra vez El tecolote otra vez Yo ya lo escuché ahorita Si lo oyen Si lo oyen No mames Güero ¿Dónde vas? No mames 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 Espérate No mames No mames No mames No mames No mames No mames Me tropecé No mames Si lo viste Si lo viste Verga Verga ¿Qué fue eso? Agárrame güero que este lo vio de frente lo vio solito ¿Qué? Lo viste papi Aguanta güero aguanta aguanta siéntate andanito Viene muy mal Viene muy mal güero Loco yo lo vi de frente Tenía pies de caballo para abajo pero para abajo tenía pie vamos a terminar le vamos a caminar tenía pies de caballo tenía pies de caballo tenía pies de caballo lo juro no 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 tenía pies de caballo yo lo juro de chivo de caballo a la verga como está el vuelto bueno donde no ese no es eso no es que como no escuchaste que están caminando por aquí abajo no yo no lo escucho hola virgo 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 si lo escuchaste es para abajo verga su puta madre despacio güero tampoco corras nada más ve caminando ve caminando así lo viste güero si güey no seas una mona cabrón yo si lo grabé de frente carnal yo si lo grabé de frente estaba en movimiento esa madre güey a la virga loco esa mierda me habló como pásale me voy a quedar hasta atrás pásale 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 me quedo hasta atrás me quedo hasta atrás yo aquí me voy yo aquí me voy como vienen como vienen como vienen güey lo viste fósil yo no puedo estar tranquilo hasta que me vaya de aquí pero espérate güero no te puedes quedar solo ahorita por ir hasta adelante ve lo que te pasó no camines muy rápido no camines tan duro güey ey carlos no dejes ir tan solo güey detéelo tantillo avánzale nosotros vamos a seguirles el paso vengo yo solo acá atrás pero todo sea por mi flota mi gente y por ustedes mi gente por la integridad del equipo ey güero para allá no es verga quítense a la verga quítense a la verga güero hijo de la chingada a donde verga vas no mames para allá no es güero no vamos a perder güero nos vamos a perder carnal güero hijo de la verga es para acá ey hijo es para acá es para acá carajo vente sal 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 ya lo agarraste ya lo agarré güey sal 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 güero sal alúmbra lo cacas no sé güey a dónde vas su puta verga sí güey no mames güero escúchame acá duele mucho la cabeza güey qué duele mucho la cabeza güey carnal vámonos güey quiero salir de aquí vámonos sácalo aquí al claro carnal ¿eh? sácalo acá al claro vente para acá güey aquí hay trabajos carnal vente estamos aquí en medio camino carnal vamos güerito vamos sigue acá carlos sigue acá carlos sí güey que pido hay algo acá arriba hermano muévase ven acá carlos ven acá carlos ven acá carlos ven acá carlos él 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 ven con él que él es su amigo dale 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 güero carnal le da ahí algo arriba de nosotros verga dale ¿dónde estoy? güero vámonos 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 vete conmigo que te valga verga dónde estás vete conmigo aquí derecho eso 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 sigue a él sigue a él es que no te reconoce cacarlos agárralo de la puta mano agárralo de la mano eso llévatelo para afuera güero llévatelo llévatelo que te dé la verga cálmate güero cálmate que te estamos haciendo el paro güey ahí arriba como qué cuidado güero qué pedo está nociado este güey está rojo de la cara dale dale me lo llevo aquí me lo llevo me lo llevo me lo llevo vámonos vámonos cuidado con el tronco ah pinche güero cabrón güero eres tú güero güero hijo güero güero hijo güero papi güero hijo 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 no puedes seguir así güero hijo hijo qué tienes siéntate siéntate no allá no no me lo quiero llevar así aunque sea pero hay que salir de aquí güey no aquí me lo llevo yo no no es para acá es para acá es para acá güero coño para la verga güero ey soy Eder güey confía en mí dale confía en mí cabrón confía en mí ey aquí aquí eso eso güero tranquilo ya falta poco güero mira ya salimos a lo claro güey aquí está la laguna dale güero qué fue que sí coño para acá güero cara de güero güero sale güero y ahora agárralo 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 verga güero qué tiene güero hijo papi güero sí güero ala güero güero hijo papi ala güero no pueden agarrar ay juez su puta madre güero güero aquí no es acá güero 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 cálmate güero güero ¿dónde está la cámara? ¿ya las agarraste? le tengo aquí la cámara güero 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 no es güero no es güero no es güero güero ¿lo sigo documentando? ¿sí? no, no te cachetalo por ver el gorro no, no te cachetalo no, no te cachetalo no, no te cachetalo no, no te cachetalo ¿sí? 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 güero ándate güero hasta ahora en nombre de Dios en nombre de Jesús en nombre de Jesús fuera todo lo que esté fuera 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 te vas a ir 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 en nombre de Jesús te vas a ir te vas a ir te estás yendo fuera 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 te estás yendo te estás yendo ya te fuiste ya te fuiste en el nombre de Jesús fuera ey, ey, ey no te puedes quedar no te puedes quedar no es tu cuerpo ángel 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 escúchame ángel ángel tú puedes más que él ángel tú puedes más que él ángel eso es eso es contrólalo mira como le sale vapor ángel contrólalo eso papi eso eso mi rey eso eso ey, ángel que no te gane güey que no te gane seguro que no te gane ángel eres tú eres tú excelente todo bien todo bien güero güerito da volada se siente hasta el cambio de temperatura cabrón no mames como me sacó como me sacó el capato cuando se estaba poniendo así me estaba yo empezando a sentir ya ya está ángel ya está está débil quedó débil yo quiero dar débil ey hay que ayudarlo a salir güero güerito güerito despierta despiértalo con calma no lo vayas a asustar porque está enociado no saben qué pedo levántalo carlos levántalo levántalo con calma tranquilo güero güerito huevo 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 que sí a huevo que sí con calma sí a huevo que sí nada más que sabes qué nada más que sabes con calma siéntelo tantito siéntate 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 no pasó nada no pasó nada sí ya los quité de la gorra excelente si no te preocupes ay qué vergazo ten papi póntelo cómo te sientes en la costilla verga güero mira vamos a salir con calma güerito te voy a ayudar yo güey güero igual igual fui yo que te pegué un rodillazo para que te cayera ¿cómo? igual fui yo porque sí le pegué varios rodillazos para que se cayera no me tropecé con la rama qué rama güero ahí vas a ver el video vámonos vámonos güerito no nos podemos quedar aquí mucho tiempo no nos podemos quedar mucho tiempo güerito me siento mareado espérame tantito va que va va que va pero siéntate güero no te quedes acostado sí que me vas a venir a jalar algo sí güero todo me da vueltas güey la cámara aquí la traes la trae mira hasta la gorra ha sido chueca del vergado creo que sí me pegué en la cabeza la virga dale güerito dale extra tranquilo con calma con calma te ayudamos eso ya está temblando este vato güey está descompensado güey ahorita 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 te damos un cero vete por delante güerito yo voy a ir contigo dame chance pollito órale va vas bien ahí tú fósil va que va yo aquí me lo llevo cómo te sientes está calentísimo verga cómo vibra la lámpara está en tu cachedetera se siente la energía de verdad güey está muy caliente vamos a darle güerito trae la de protección en el collar también ¿verdad? sí ahí con calma güerito ahí con calma mi gente hermosa ¿no íbamos a subir a grabar? ¿a dónde? a la cueva del diablo vamos a venir mañana güero venimos mañana ahorita pasó un accidente pero me siento bien pasito no venimos mañana carnal de aquí ya es otro lugar el aire ¿cómo se siente? sí carnal mi gente carnal pero si ya estamos aquí güey dale güero dale güerito dale venimos mañana porque el güero el cacarlo se siente mal cacarlo se siente mal cacarlo se siente mal güey cacar no te enganches carnal no carnal pero piensa que no grabamos cuidado güey ya se sabe que no grabamos ya grabamos venimos acá mi gente nos vemos al rato nos vemos al rato ya venimos un poquito más relajados que caminamos y nos alejamos de ahí güerito no dudo de ustedes güey pero yo no creo porque no me siento cansado me siento que me di un putazo aquí güey y creo que en la cabeza que estoy seguro que se me enredó una rama no sé yo me acuerdo que íbamos a entrar para grabar y no vi la rama y me metí un putazo o sea tú no te acuerdas lo que viste en la cueva y es que ni siquiera fuimos a la cueva güey mierda güey o sea ¿dónde te acuerdas tú en sí? güey es que a ver o sea no es que cuando es que yo no concuerdo con ustedes carnal y no es que esté dudando de todos pero a ver para mí güey íbamos entrando a a como que al bosque carnal y yo iba adelante y me caí con la rama güey no o no sé si con una piedra la verdad no sé pero me duele mucho la costilla a ver y siento un golpe en la cabeza hasta el momento vas bien en donde pasamos el monte ajá y todavía de eso pasado pasó un putero de rato güey es que no nos aventamos un chingo de camino güey carnal yo no me acuerdo regresamos o sea te empezaste a poner mal o sea ya de todo lo que nos pasó tú ibas por delante y todos tratando porque ya la neta ya veníamos también agotados y de repente te agarró un plus y empezaste a caminar a caminar ya llegó un momento caminar a correr no no papi si te fuiste por delante no me siento carnal o sea no hermano güero de verdad no sientes que caminaste la cueva te lo juro por dios yo no me acuerdo que entrábamos yo me acuerdo que me dio lo que pasó hace mucho si le no mames hasta se me rayó esta madre yo me acuerdo que me caí carnal por aquí hermano te saliste del camino que horas tienen güey no me cuadra carnal 2.38 de la mañana güerito no te acuerdas de nada pues ya lo exploramos güerito lo exploramos güerito pero no que carnal se sentía mal o sea eso te lo dije de mentira güerito para que te viniera porque no te querías venir usted que decías que no te iban a sacar de ahí perdí una hora y media de su vida una hora y media cuando checamos una y algo dijimos una hora y media pedimos a ti aguantame a ver fuimos caminamos yo me acuerdo que entramos todos juntos güey a donde aquí al senderito ese que te lleva carnal y no te acuerdas de llegar a la cueva nunca llegamos a la cueva hermano te lo juro por dios nunca llegamos a la cueva pues te acuerdas lo que pasa a veces que se te enoseas y se te va el avión y no te acuerdas de la cosa te está pasando güero porque llegamos a la cueva y viste algo dos veces tanto tiempo y corriste güey y tú solito viste algo y yo me lo topé de frente que espero grabarlo con la panorámica que traigo pero sinceramente güero lo que viste hoy fue que bueno que no te acuerdas de la neta carnal o sea nos costó un huevo subida hasta allá arriba y de regreso güey te nos corriste no mames vienes adelante de nosotros yo que pedo hasta le ganaste al negro si güey y mira para que le ganes a este cabrón ibas vuelto verga espérate espérate no no ya me quiero ir la piedra carnal como brincaba en la piedra la neta si no era tu yo creo no era el no era el güey aparte como hablaba carnal bueno hablabas diferente y decían no me van a sacar de aquí vete a la verga güey la respiración la respiración lo ruidito algo así no se como explicarlo no viste como se reía a la verga yo puedo te pregunté sigo grabando que hago que les ayudo porque pollo apenas pudo tú a ti te aventó tú te cayó encima te quitó hasta el zapato como quien sabe es verdad o sea y estabas imparable güey o corrías un chingo o no te podían agarrar estos cabrones te metiste al monte y te seguimos entre Adel y yo y a mi me empujaste en el monte güey ustedes se metieron y lo sacaron que pasó pollo aso loco como si algo estuviera arriba de nosotros se empezaron a hacer los árboles así se metían y nos caía bastantes cosas cuando lo teníamos jarrado si cabrón y le dijimos por eso te gritamos algo ahí arriba de nosotros porque mira a ver se movían los árboles y nos caía algo como amarillo se movieron y se ve luego como de hecho si levanté la cámara ¿y la cámara? la tiene ¿y la de fósil? la traigo yo ajá y empezaron a caer hojas de los de dos árboles de copa alta entonces se empezaron y fue que empezamos a ver se empezaron a mover bien culero si o no pollito por eso le dijimos que saliera de volada y fue cuando ustedes empezaron a sacar al güero te acuerdas que se quería regresar en la primera salida entonces cuando ustedes ya lo jalaron que ya venían para afuera se empezó a mover los árboles el güero no sabe ni que pedo vámonos vámonos ya vimos que explicándote ahorita no vas a entender entonces en general que pedo verga por mi vida santa que está muy 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 perro yo la neta en la cueva me metí y empecé a sentir así como que presión 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 me sentí como que cuando te estrujan pero así pesado luego salí y me empezó a dar una pesadeza en los sombras y aquí atrás en la nuca empecé a sentir por eso empecé a hacer así aguante no es porque dude a ver cómo es la cueva una cueva normal güey piedras y adentro había altares había un altar y de hecho muy grande sí de aquel es que yo no literal de aquel no no o sea por más que estoy tratando de acordarme tranquilo güero tranquilo o sea no pasa nada que no te acuerdes güey de ahí vas a ver las imágenes al final de cuentas es que la imagen que vimos en el último cuando venimos corriendo fue acá para allá otra gira a la verga es una vaca idiota idiota pues sí pero vivo esa por qué en general no manches la neta un chingo de miedo ahí arriba y la verdad su granata se siente muy feo esa cueva que la neta carnal y luego los pentagramas que estaban ahí abajo no mames fósil mames la primera vez que vengo y sentí los huevos en la garganta que se siente ver a alguien del equipo así ayudar no entenderlo porque ni él mismo se entendía ha pasado mucho pero ahora sí me sorprendió porque tuvo velocidad y tuvo fuerza es como una cosa que es pacífico y es tranquilo y no tiene esa obviamente para poder con tres cabrones pues te dije paro la neta me sentía impotente me sentía este en ese momento me sentí inútil no sabía qué hacerle yo decía padre nuestro yo ando acá y yo ay dios mío decía tratando de apoyarlo cuando le pusiste los anillos empezó a jadear bien culero es un pedo la cueva tiene algo que de verdad se siente muy culero se siente una presión y no es para cualquiera no es para cualquiera venir a esos lugares yo me acordé de la primera vez que venimos te acuerdas casi también me puse yo que me desmayé creo perdí el conocimiento y tú tranquilo guardaste la calma sí pero me desmayé no me acuerdo de lo que pasó en el pentagrama la primera vez que venimos ah mira para que te acuerdes está así también mira güero para que te acuerdes cuando venimos la primera vez no te acuerdas cuando me desmayé también en el pentagrama no me acuerdo de nada de mucho no de nada nada más acuerdo que pasé el pentagrama y ya de ahí no me acuerdo después ustedes me estaban diciendo ahora los pentagramas que vimos pero yo me gustaría decirles pero es que yo no me acuerdo de pentagramas de nada esta experiencia la primera vez que vienes a este lugar carnal no me quedé una este loco iba corriendo carnal y yo ya las piernas ya no me daban ya sentía ya que me hacían las piernas y no sentía que no podía ya volver a dar otro paso más bien cansado y este vato brincando entre las piedras como brincaba lo viste oye tú no viste nada la segunda vez si lo viste así carnal por eso ahorita me asusté con la vaca porque le vi los cuernos nada más entre el monte te lo juro carnal te veo tranquilo a comparación del güero me ves tranquilo salí yo por piernas carnal cuando vi esa cosa yo ya venía así ya venía así cuando vi esa cosa no sé de dónde saqué fuerza para correr un poquito más pero bueno mi gente estos videos al fin de cuentas son para ustedes son entretenimiento espero les guste de verdad de todo corazón la verga que chulada la neta sabes que lo que me da gusto es que pudimos con la situación salimos la neta porque al final de cuentas nosotros nos hubiéramos vuelto locos así como se puso pero gracias a Dios logramos reprender y se le salió esa madre porque la neta tenía algo adentro y que nada más fue él que no fue nadie más te imaginas porque si no hubiera sido más difícil para nosotros detenerlo o pararlos la neta que no fue fósil que es más grande o pollo o pollo ya estando a la mitad ya estando en el pentagrama el nuevo hijo es una y pelo o algo así yo no me acuerdo y ven ahora se pasó de volada si wey pero o sea lo que me refiero es que él perdió una hora y media de sus pensamientos de su vida al cuarto para la una 20 para la una 20 para la una simón o sea no te acuerdas del recorrido mi gente espero les haya gustado el video mi gente recuerden que estos videos son para entretenerlo güerito pues ahorita vamos a estar platicando contigo y platicándote lo que pasaste wey porque no fue cualquier cosa la neta este fósil dale dile que a la gente que lo que tienes que decirle mi gente estas son bueno chequense la hora es tarde damos la neta que pues chambiamos y aquí venimos a darles el plus venimos a darle con todo para tener material de calidad para ustedes y lo único que se les pide es que le den like que compartan esténse al pendiente todos los fines de semana que es cuando se suben los videos este créanme que que tenía rato que no tenía una experiencia de esta desde casi principios de año el anterior y ahorita esta que para mi es la primera vez la neta que que fuerte y al mismo tiempo se puede decir que que chulada para ustedes que puedan vivir lo que hemos estado viviendo ahorita aunque sea a través de la pantalla pero lo viven pero lo viven y hay mucha gente que dice que 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 prácticamente atraviesa el el miedo el clínago en sus casas pase entonces es una pequeña probada de lo que vivimos en el campo en vida real aquí y que la neta nos arriesgamos el pellejo para llevarles lo mejor de lo mejor de nosotros la verdad que yo también yo ya ya venimos pelados pero con la actitud de llevar lo mejor para ustedes un beso y denle like sinceramente cuando se puso así tú lo tenías ahí y que esa porquería yo creo que estaba saliendo yo creo que me estaban pensando como querer meter a mí porque me empecé a sentir así como que me la quedé yendo güero y nada más de repente como que volteé mejor para otro lado porque me me estaba yo poniendo mal de hecho ahorita me siento como como asquillo y el dolor de cabeza todavía no se lo quita todavía tienes es que ese lo trae desde que entraste en la cueva sí carnal la pestilencia que había ahí adentro es un medio carnal y de hecho mejor ya ni hablo porque siento como que como si se viniera la comida carnal carlitos algo que quieras decir papito ahí te agarro bien pues no manches una experiencia bien cabrón la neta güero se puso muy mal todos nos pusimos mal pero gracias a dios ya salimos gracias a dios estamos aquí afuera ya la hora que es también ya es bien tarde den like acuérdense de dar like al video a compartirlo y comentar acuérdense comenten apóyenos con su like ánimo ya se la saben no sé ni qué decir o sea no sé ni qué pasó no sé no sé nada qué tiene mi gente pollo ya quiere vomitar creo que sí le afectó este mi gente pues dios me lo bendiga estamos pescando pescado suscríbanse suscríbanse denle en los comentarios recuerden que somos el team costeño a cargo de Eder Hernández y estamos pescando pescado verga este dato está vomitando este verga está vomitando ahí estamos mi gente cayó algo del árbol va que nos quieren dejar saber que no me acuerdo qué tanto falta para la para la cueva pero aquí seguimos todo lo que está pasando alrededor de nosotros que pido neta te sientes mal salte papi salte 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 en corto con cuidado completamente loco lo aplastaste le pegaste y tú por qué levantas eso cacarlo no 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 Gracias por ver el video.